No, ya iba a dar una opinión ahorita porque... Es que de ahí le quitaran el lodo. ¿Puedo? Quitar el lodo de ahí. Es que no es como se hace. Es que es como que se puede. Pero por lo menos va a ayudar un poquito en quitarle eso. No, no lo mandaron a cementar ahí. Bueno, ahí ahora le metemos ya piedra. La piocha. ¿Dónde da la piocha? Ah, la piocha. Con piocha, camarón. Con piocha sí sale. Así era casi la tierra que estábamos sacando nosotros allá. Camarón, ¿viste? ¿Viste a traer una piocha? Es que quien daba una, pero ella no hagan nada. Con piocha sí sale, camarón. Nosotros cuando sacábamos la tierra, así la sacábamos con piocha. Y ahorita, con todo que te hagas, está mal. Hasta ahorita, Samara, tenemos cuatro y cinco. Tenemos una hora para hacer esto. Y ahora nos sacamos cuatro y cinco. Ah, cuatro y cinco. Hasta ahorita se acuerda que tenían los tamales de hueco. Estamos allá trabajando, imagínate. Ah, sí, es cierto. Camarón, hasta ahorita vas a sacar los tamales. Azuela. Con la mano, no, no. Es cierto. Los tamales ya presentía que los tamales. Ni con la mano, mira. Mira, 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 mira. Azuela. Está re duro. Ah, sí. Sí, puede hacer un video de esto. Sí. Sí, puede hacer. No, sí, puede copiar. Y después se mete ahí abajo. Y luego, después, igual, otra cosa. Y el que le quede bonito gana, va a ti, Ana. Y el que le quede bonito gana. Ya te van a quitar y te van a ir con el palo de la pala. No, 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 no. No, me la regamos. Está difícil aquí. Más que tiene un montón de palos de jocote y el jocote me inliza. No, es mentira, camarón. Y que entra el chugar, una piedra. Una piedra, pero esa piedra puede herida. Ah, sí. Ya le tengo más seguro. Mira, aquí. No, 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 es normal. Más que... ¿Cómo llama tu hermana? A ver, ahí no tengo hermana. Pesas, ¿qué llama? A ver, y tampoco. A ver lo que dice la ley. ¿Qué dice? Es por acá trajimos el carrito Roica, porque tiene una cosa para jalar y con eso la jalemos. Ah, buena idea. Las dos apagamos la llave, aquel palo que dice el sugar. Buena idea. Tal vez no también le viene a quedar trabado. De camarón, estoy amigando. También tal vez no le viene a quedar trabado. De verdad. Ay, así lo vas a jalar. Pegados de acá, pobre carrito. Ah. Ah, camarón. Camarón. Aquí puede moscar si su carrito es guerrero. Oiga, que lo traiga para ver si le queda trabado y si le queda trabado porque no funciona. Ahí le creo. Casi nada. Todo esto van a hacerlo con otros pocos. Todo esto van a hacerlo con otros pocos. Ajá. De tantos troncos que están acá. No, no, no. Como le dijimos, mira. Que tenemos que quebrar todos los palos. Al montón de ellos a comérselos. Ajá, cierto. No, hombre. Ah, para los pescados que quieren nada. Está bueno aquí en la piscina. No, no. No, no. Están comiendo, mira. No, no. No, no. Ah, tenía años de no comer eso? No, no. ¿Quién? Ah, tenía años de no comer eso? La madre, la madre se come la cabra. gran panza ahí viene julio ah ya traes la cadena julio camarón ya no vas a dar ya no vas a dar en la casa de la jenny la vamos a matar a ver por qué no por qué no amarramos con la cadena de la casa de la jenny dice que la marremos en un polín de la jenny o en un polín de la sede camarón en aquel polín no aguanta más ah en aquel ah en aquel por del baño está bueno en la casa de la jenny a ver en la casa de la jenny en la casa de la jenny en la de camarón en una de esas bases de ahí tal vez aguanta en la base de camarón estaría bueno dale oiga ay que le está dando a donde la quieren poner los chistosos a donde la van a poner papi a donde la van a poner papi está súper peligrosa quitémonos porque se puede venir con todo y palo y se puede reventar la cadena nosotras las vamos a motivar desde aquí le digo cierto posiblemente la cadena va a venir por este lado aquí si 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 a camarón o le va a mandar a tocar hacer un muro si es que le piden un muro bueno por eso si le piden si le arruinas el cerco y luego la señora te dice las pequeñitas las pequeñitas es que no se come quítense por favor se puede matar algo acuérdense que es el día que estamos haciendo el camión ay ay espérense quítate Julio quítate Julio quítate hijo quítate Julio quítate hijo quítate quítate hijo quítate décepcionado que está Julio que quiere que le dé la cadena ay dios se zafó que se va a caer pobres se anda afligido también jiji es tan buena las ojas de J videcznie a sse la comida de cada hombro bueno es tan buenísima pobrecito no, pero ya de último vamos a decir que era chavito vamos a rectificar vamos a rectificar ya de último si, si hombre, si esto es riquísimo este es uno de platillo de los reyes cuando estaba chavito usted si, no hombre, si este como de mil si, hágase para acá o sea, si potillo pues, entre pocas palabras mejor quite, ah, para acá va a estar llorando rafaela como que va a venir de frente cuela, se ha agarrado el palo espérame, vamos a ir a ver ahí ah, si había agarrado el palo vamos a ver cuánto vamos a dudar aquí sacando esto va va a estar yuca, está difícil, mira no, no está nada fácil la verdad ajá, no es que lo que está demasiado, guau sí no, está muy difícil no, no, está muy difícil ya y lo más terrible es el espacio pues que no hay mucho espacio prácticamente si lo jalás para allá hay muro si lo jalás para acá, bueno, aquí hay un poquito va pero para allá no puedes porque hay palo prácticamente es bien estrecho mira, aquí yo solo meto la volada como agarrar de la tierra sí, es que es bien pantanoso es pantanoso por eso y es hasta esas toneladas demasiado no, hombre, mucho pero es que este es coco este es coco y, y, y es que quizás prácticamente de las acabaciones que les andábamos dando quizás aquí se vino a desquitar y sentía que aquí se lo vino a desquitar sí, sí, sí yo digo que son accidentes que suelen suceder sí porque fíjate que el otro día me dijo chuiva anda a traerme un viaje de sacarte ya allá para los animales me dijo ah, dale, dale yo digo que mañana ¿qué, hijo? pero no me alentazo pues sí sí, pues sí para mí, yo siento que así como está ahorita ni es de tocarla ya es que está prácticamente está muy difícil está buena chambre la bicha igual que antes no, yo acabo de llegar ahí lo que pasa es que fuimos porque ustedes no, ustedes nos dijeron háganse para allá, dijo por la cadena de Dios por la cadena de Dios por allá ¿te vio una? ajá hay cosas que no cambian entonces, camarón entonces estamos hablando quítense, quítense, quítense mamá, nunca vi todo el destino final usted ah, bien que la gente predice lo que está de la presión no, no también es cuando cuando la esa volada ¿cómo se llama? eso me queda de experiencia a mí que hay que tener cuidado con las cadenas mamá, ¿cómo se llama la volada de la montaña rusa? parece que el destino final eso sí ¿por qué dice que hay que tener cuidado con las cadenas? sí, la guarda no por eso digo esa vez me quedo despedida vayan, esperen cuéntela porque no sabemos había quedado el hino ahí embancado ajá y vino un señor y nos asilo con una cadena y la cadena se revienta ah, ya, ya, ya y le pasó dando a un señor pero así bechó que si le hubiera dado lo mata y le pegó medio y así y de qué hubiera sido culpa ahí la verdad de nada bueno o sea, tal vez no era culpa de nada que eso es peligroso fue una a mí me ha dado miedo pero el destino final cuando se mira todo eso feo y después la gente despierta y mire que no a eso y son cadenas pues que las cadenas se revientan y salen los troncos por allá Camerón tiene fuerza porque ya le da un pedacito pero lo sacó ¿qué es lo que tiene fuerza ahí para vos? el palo el palo el palo oiga, la chistosa ¿por qué? la cadena es muy no puede un carro no puede un carro no puede un carro tenemos la volqueta tenemos la máquina pero no hay nada para malnoviar hay que sacarla como de esquina Camerón y la volqueta son para esas fuerzas así la volqueta son para fuerzas así ay Dios la volqueta hasta tu casa te arranca para hacerlas al lado Camerón la volqueta dice que la chistosa dice aquí hay que sacarle luz con el carrito que el rojito con esa quería la chistosa ay Dios trabado también le quedaron miren si la cama es por parte si prácticamente la volqueta hasta tu casa te arranca miren muchachos yo mi cabeza ay si te entra mamá porque no hay ay ay yo me acuerdo que cerca la de Coco Julio así de un lado bien decepcionado aquí abajo si el palo se cae lo callamos como lo movió así de la raíz ah si te va a ver todo ceñido este palo bien si es como una teleyara que le están dando al pobre ahí ya se va a matar ese palo habla huela si yo desde el rato le estoy diciendo mañana en el día en el caso y quien no le hace caso Chuy todo ay Chuy porque no está ahí en la volada ahorita entonces camarón nosotros tenemos que seguir con ok o no si tenemos que conseguir si tenemos que continuar chicle aquí estamos detenidos y bastante cuela y por bajo hay un montón de mangueras y esto hace todo es cierto ay usted cree que no se le va a reventar ninguno ahí la acaban de arreglar cuando la saquen otra cerrada ahora ¡Gracias!